Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a March of the Eagles y diréis, ¿qué demonios haces Trax tocando... Trax? ¿Qué demonios haces tocando esto? Esta cosa, este engendro del averno. Pues ahora os explico, ¿vale? Pero rápidamente, para el que no lo sepa, March of the Eagles es un juego de Paradox, ¿vale? Que, bueno, fue lanzado con perspectiva de cubrir las guerras napoleónicas, algo así como un Hercz Firon 4. Miento, como un Hercz Firon que solo cubre la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo, pero las guerras napoleónicas. Y fue una especie de prueba de motor para el EU4. De hecho, a nivel de rendimiento está bastante simpático, veis que es así muy mono. Y que eso, está hecho ya con la versión del EU4, lo que pasa que las cosas de interfaz y por ahí son todavía muy reminiscentes del Victoria. Y diréis, Trax, ¿qué haces tocando este engendro del averno? Pues yo os explico, ¿vale? Resulta que este juego, pues, salió bastante incompleto. De hecho, el único país que tiene eventos propios, eventos propios por decir algo, ¿vale? Porque tiene como tres decisiones y poca cosa más, era Francia, obviamente, que es la protagonista de la época. Porque, bueno, Napoleón y esas cosas. Y ya está. O sea, es un juego que estaba cero currado, ¿vale? Más allá del sistema de combate que estaba ahí interesantillo y tal. El tema de puntos de victoria. Bueno, el caso es que es un juego que sin más, ¿no? Entonces ha llegado un tío, que por cierto es de Marruecos, creo que está bien señalar estas cosas a veces, ¿no? Que veamos que de países que pensemos que igual no juegan a juegos de Paradox y tal. Pues hay gente en la comunidad de todo el mundo y que se pegan currazos, pues, como el que estamos viendo en este mod. Que se llama la versión Enhanced. Enhanced, o como se quiera llamar, la versión mejorada de March of the Year. Entonces el tío ha cogido y se ha currado un mod que te cagas para incluir sabor, o sea, incluir miento, o sea, sabor sí. Para incluir un montón de eventos para todos los países, incluir una nueva fecha de inicio, que es la del victoria. Ha ampliado el tiempo que dura el juego, ha metido un montón de mecánicas nuevas también, ha hecho las revueltas, ha mejorado la guía. Un locurón absoluto, ¿vale? Así que el tío se lo ha currado un montón, hay que reconocérselo. Se llama GTA IV ICB, esto o algo así. Así que si... os voy a dejar, por supuesto, el mod en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y, joder, pues, ya que el tío se lo ha currado, pues, pueda reconocerlo y eso. Es decir, que mola un montón eso. Así que, por supuesto, vamos a pillar a España en un momento en el que Carlos IV de Borbón está en el poder. Ya está la coalición con Francia. No sé si tendremos que librar las dependencias, pero que sí, porque es como tibia cosa que mola del siglo XIX español. Porque no hay muchas cosas que molen del siglo XIX de España. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Yo qué sé, no sé si esto será serie ni nada, pero por probarlo. Vale. Me gusta que los controles de mapas son los de siempre. La W el mapa político, la Q el mapa militar. No hay religión en este juego. Vale. Las provincias están bien, supongo. Tarazona. Lérida muy grande, para mi gusto. Cogiendo un cacho de Aragón. Pero, bueno, que se le va a hacer al cañiz existe. Me encanta. Es que soy de esta zona yo, vale, chicos. Manresa. Igualada. Qué grande, tío. Teruel, Requena. Bueno, hay sitios, hay sitios curiosos. En fin, supongo que estarán cubiertas regiones como Bailén. No puede ser de otra forma. Hay una batalla muy famosa aquí. Jerez, Ronda, Málaga, Almería. Bueno, para aprender geografía siempre están muy bien estos sitios. Además que creo que está en el idioma de cada país. Eso siempre mola. Aquí vemos las provincias unidas, ¿no? Están en los Países Bajos. Por supuesto, está en inglés el mod, ¿vale? No está el mod en español. Bueno, actualmente la fuerza con más potencia militar en tierra es Rusia. Y la potencia con más potencia naval es el Imperio Otomano. Así que eso cambia un poco del juego. No sé jugar a March of the Eagles, ¿vale? Os voy a ser bastante sincero aquí. Así que vamos a ver. Somos el rey cuarto. Podemos forzar un nuevo rey, parece. Es que no sé si tengo el juego puesto en español. No está en inglés. O sea, que esto simplemente se ve mal por verse mal. Para ganar hay que tener un montón. O sea, hay dos tipos de victoria en este juego, ¿vale? No es como... El resto de juegos separados. Digamos que aquí hay un objetivo. Tenemos que conseguir bien la victoria marítima o bien la terrestre. Y para ello necesitamos un montón de zonas con puntos de victoria conseguidas. De hecho, eso luego se introdujo en el... Europa en el Series 4 se introdujo como aquello de las regiones que otorgaban puntuación. Y en Jerspheron 4, por supuesto, están presentes aquellas provincias que dan más manpower. El Imperio Otomano está muy cerca de la victoria. Y no sé... ¿Forzamos un nuevo rey por las risas? No sé qué ha pasado. En fin. Hay ideas, ¿vale? Estilo de U4, pero son solamente ideas militares. No hay mucha sorpresa por ahí. El tema del dinero creo que no lo podemos gestionar. Solo que podemos pillar deudas y en función de la cantidad de vasallos, de tropas que tengamos, de flota, pues... Ganamos más y perdemos más dinero. No sé qué más cosas os puedo enseñar antes de empezar. Yo creo que ya estamos, ¿vale? O sea, no sé, nos interesa ya no es bien con Francia. Pero no nos interesa ya no es bien con Francia realmente porque queremos nuestra independencia, ¿no? O sea, aquí nos van a hacer la de... Eh, vente aquí a Bayona, ¿vale? Y dame... Déjame entrar a tu país, ¿vale? Luego se reunían en Fontainebleau también, que no lo estoy viendo. Supongo que estará por el sur también. Y... Y eso. Veníos los monarcas españoles a París que vais a vivir muy bien. Y yo, mientras tanto, voy a hacer cositas con la corona española, que es esto. A que me enseñan a pausar y despausar el juego. Pues gracias, amigos. Eh... Hay ciclo día y noche, parece. Eso es interesante. No sabía que estaba presente en el juego. Un ciclo día y noche. Como veis, va pasando... Para ir pasando el día. Estilo Joy 4. Pues bueno, vemos cómo es la mañana y va oscureciendo. Nos llaman a las armas la República Francesa. Contra el Reino Unido. A ver. Tenemos que elegir entre darle de leches al Reino Unido o a los franceses. Entonces, no sé cuál de los dos le tenemos que tener más manía. Yo en general diría que no, porque, bueno, el Reino Unido nos ayuda a independizarnos históricamente. El problema... Orgaz, tío. Trujillo y Talavera. Es que me hace mucha gracia ver algunos sitios. El problema es que, bueno, para los británicos, esto es la guerra peninsular, ¿vale? No es la guerra de independencia española. O sea, eso es un punto interesante. Vamos a declinar al que pasa. Y se deshace nuestra coalición. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Entiendo. Igual nos quieren invadir. Y para subir la velocidad aquí. Dos, tres, cuatro. Se ha muerto Carlos IV. Ok. Hay probabilidades de que Enrique Fernando, Juan Felipe, Alfonso, Carlos, Sancho, Ramiro, Pedro Alonso, Álvaro, Baltasar... Se hagan reyes. ¿Y por qué no se hace Fernando, Sancho? Vale, esto no es muy histórico que digamos. Pero yo qué sé. Igual está gracioso. ¿Puedo reclutar tropas? ¿Somehow? ¿Puedo hacer una construcción? Un depot que es como un sitio guardar recursos, un fuerte... ¿Qué es que tengo que tener dinero para estas cosas? Persia forma una coalición contra el Zarato de Rusia. ¿Vale? Limpiar el desarrollo dice que nos dará más impuestos. Aumenta el nivel de desarrollo en uno. Hombre, pues vamos a hacerlo en Madrid, ¿no? No podemos. Fuerte nivel uno. No tenemos fuertes apenas, ¿no? Zaragoza. Nos dan más nivel... Vale, que cuestan menos mantenimiento las tropas que estén en un... Con un depot puesto. Ok. Entonces... El Sancho este no me hace mucha gracia, sinceramente. Podemos desestabilizar un título. Y título de... Añadir rebeldes. Le metemos rebeldes a todos los países del mundo. A ver qué pasa. Creo que no lo voy a hacer. Y esto es desestabilizarnos. Vale, creo que vamos a reiniciar la partida un momento. Por si le he dado algo que no había que darle. Y vamos a pasar el tiempo rápidamente. Porque... Yo qué sé, ¿sabes? Ya que estamos probando cosas. Vamos a darle rápidamente a Play y ya está. El máximo de velocidad. Hola. Vamos a hacer caso a la coalición. Que es lo que históricamente pasó. Entiendo. Y vamos a darnos de leches con los británicos. ¡Uy, Gibraltar! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! El tema es que aquí tienen más tropas que nosotros. Vamos a bajar la velocidad. ¿Qué está pasando? El país está en guerra. Nuestros puertos están bloqueados en Barcelona. Tienen 10 barcos. Y mi flota. Aquí tengo 5 barcos. ¿Qué coño? Hay un puerto aquí. Si hago clic, hay guarnición en el puerto. Mira que curioso. En cierto modo, en el... Es que hay como guarniciones portuarias. Eso molaría que lo metieran en el EU. Hay mecánicas de colonización también, ¿vale? Tendremos que investigar un poco cómo funcionan. Porque... Porque eventualmente pasa, ¿no? O sea, las potencias de Europa... Bueno, Francia y España se dedicaron a... Colonizar el norte de África. Una época más tardana todavía. O sea, aún queda un poco de tiempo. Aquí me van a reventar. Vale. Estamos aquí sin líder. No líder. Podemos seleccionar bastantes opciones. Lo que no sé si puedo reclutar yo un líder para ponerlo aquí. Por aquello que van a cobrar bastante. Es como ponerlos en actitudes, ¿no? De combate. Pero me parece que nos van a cazar bastante. Llegan el... 8 de Enero. Y nosotros nos vamos... El 8 de Enero. Pues aquí se puede dar una paradoja temporal interesante. Veremos en qué queda esto. Oh, yeah. Pues hemos empatado. Vale, la guarnición de Sevilla. Compañeros. Quitamos un general. Bueno, aquí llega el general. Teodoro Redin von Biberdech. Vale. Pues... Ven a la campeón. Hoy retomaremos Gibraltar. Gibraltar que aquí se ve bastante pequeñito. A ver cómo son las batallas. Con curiosidad. Fuerza de Gibraltar. Liderada por Sirheu Darlimpite. Y creo que es un poco estilo CK2, ¿no? Con los tres flancos petándose entre ellos. Y los españoles grabando. También eso pasa mucho en el CK2. Se retienen entiendo a Gibraltar. Vuelve a ver una batalla. Hora 7. Nada especial ha ocurrido durante la batalla. Ya ha ganado el rasgo disciplina dura o algo así. Vale, aplastad a estos canelos. Y tengo que asediar Gibraltar de algún modo. Si estamos asediando la fortaleza. Ok. Bueno, vamos a pasar el tiempo. What? Ah, vale, vale, vale. El Reino Unido fue superado por su poderoso oponente. Sirheu lloraba mientras su ejército cobarde desertaba. Vale, aquí me gustaría que hubiera como un progreso del asedio. La República Española considera esto una de sus provincias core. Vale. Vale, ¿cómo hago cosas? En plan, ¿cómo recluto generales? ¿Cómo cojo ideas, tío? Esas cosas molaría saberlos. 200 puntos de ideas. Y ganamos 5 puntos cada mes. Mira, aquí vemos nuestra estadística, ¿no? Estamos bastante, bastante lejos del Imperio Tomano. Pero bueno, se puede llegar a alcanzar. O sea, yo como gasto dinero aquí en hacer cosas, tío. O sea, más allá de... Me explico. Más allá de hacer edificios de estos. Ah, ¿puedo reclutar brigadas aquí, no? Hay bastantes, tío. Guau, hay un montonazo. Mira, suministros. Y tienen como su modelito y todo. Qué guay. Vale. Pues no sé. Vamos a asediar Gibraltar, que es para lo que nos interesa. Esta es la gran petición del gobierno de España. Me gustaría juntar mi flota. Pero es que me da miedo que nos crucemos con algún barco británico. Me gustaría en general ampliar bastante mi flota. Y solo podemos hacerlo en aquellas provincias con puertos. Entonces, este puerto que estoy viendo aquí en Almería no existe. Es un puerto fantasma. Sí. Cádiz. Ok. En Cádiz podemos. Barcos grandes. Barco grande. Galera. Aquí necesitamos barcos grandes, ¿no? A muerte. El mejor es este. 230 días. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a hacer tres. ¿Cómo hará sido de Gibraltar? ¿Ya está ocupado? No, me están aquí dándole. Nivel de atrición cero. Bastante artillería. Porque hay barcos rusos aquí. ¿Qué estás haciendo, Rusia? Le estás haciendo injerencias electorales. Ay, cómo te gusta, ¿eh? Lo que te encanta. Pues eso, que el MOZ está muy, muy currado. Entonces, mira, el Estado Papal. Van a hacer algo. Y esta guerra ya durará ad infinitum, ¿no? Porque, quiero decir, Inglaterra estuvo en las siete coaliciones contra Francia. Así que... Creo que igual no estuvo en las siete coaliciones porque se saltase alguna. En plan, esa no me renta. Dominancia. Ah, mira, vale, vale, vale. Nah, pues... Bueno, estamos bastante bien de tierra, en realidad. Si conquistásemos un par de países, en plan... Yo qué sé, ¿puedes hacer la guerra a Marruecos, de algún modo? Declar guerra. Están garantizados por Suecia. Nah, a nosotros nos ha garantizado Francia. Intentamos invadir Marruecos. Quiero decir... No es que tengamos muchas más cosas que hacer, ¿no? ¿Cómo va el asedio? Es que me gustaría ver el progreso, pero... Me temo que no lo vea. ¿Qué es esto? Viste en detalle. Wow. Esto tiene pinta de ser bastante complejo. Aquí está la bandera del Imperio Español. Que nunca desapareció. O sea, es algo para que... Es algo que tenemos pactados los españoles y los hispanoamericanos. Que la gente se piense que ha desaparecido el Imperio Español. Entonces, luego, intentan liarnosla. Y la realidad es que estamos unidos. Y les partimos. ¿Habrá que asaltar esto? Vale, vale. Para asaltar el fuerte, tenemos que tener la provincia bajo bloqueo. O teniendo un invierno helado que le permita pasar sobre el hielo. Entonces, ¿esto entiendo que no va a terminar nunca o qué? No sé. Es que no me da la sensación de que está habiendo aquí... Mira qué guapo cómo está creando el señor un barco. No me da la sensación de que haya mucho progreso... Asaltando esto. No sé si me explico. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a invadir Marruecos o qué? En honor al tipo que ha hecho el mod. Vamos a juntar tropas. ¿Podemos ver cuántas tropas tiene Marruecos? Así a lo loco. Es que esto no sé si es un protectorado nuestro o algo. Se siente amenazado por nosotros. Pues mira, se siente amenazado. Ahora nos ha garantizado bastante más gente. Entonces igual abortamos la misión. Artillería. Son cuatro gatos, tío. Nunca vamos a tomar... No sé, no me dice nada de consejo, tío. Es que no veo que se reduzcan la cantidad de tropas que tienen dentro. Entonces me da la sensación de que no está habiendo ningún tipo de progreso. Y tenemos artillería y cosas. Entonces no sé muy bien... Si eso algún día... Va a cambiar o algo. Suecia. ¿Qué haces garantizando a esta gente, tío? ¿De qué vas? Invadimos Suecia. Suecia es bastante viable. Estás subsidiando a Persia, tío. ¿Qué demonios? Invadimos Suecia, tío. Es que se lo están ganando. Apulsa, además. ¿Esto qué es? O sea, sé que es Dinamarca. Pero igual había un país distinto. Invadimos Dinamarca. Parece que no hay casus peli, tío. Vamos a suponer que tenemos más territorio que Dinamarca, ¿vale? Vale, ahora estamos en gana con Dinamarca. Vamos a mover... Nuestras tropas para aquí. Vale, parece que pueden llegar. No sé. Si es por probar cosas, ¿eh? Ya digo que no me estoy tomando... En serio esta partida. Ni mucho menos. ¿Me ayudará Francia? ¿Le puedo pedir ayuda de algún modo? Envía el Fuerza Expedicionario. Capacidad de guerra al 100%. Mampogos le sacamos bastante. Y bloqueos estamos un poquito bloqueados. Mentalmente. Vale. Tenemos ideas económicas de suministros de movimiento en tierra. Activan habilidades para las tropas algunas. Eso mola. Mira, menos coste de barcos. Para incrementar nuestra potencia naval. Me parece buena idea. Más diplomáticos. Más iniciativa de la guardia. Más defensa de la artillería. Supongo que habrá que ir a por las de tierra, ¿no? Puedes utilizar pontoneros a la hora de cruzar ríos. Mira, qué interesante. Es que tiene cosillas interesantes de este juego, tío. Vamos a por las ideas de choque, por ejemplo. El Imperio Otomano firmó una coalición con el Zarato de Rusia. ¡Joder! Se juntan el hambre con las ganas de comer. Ahí van nuestras tropas orgullosas. Y esto se asaltará. A ver qué pasa, ¿no? Aquí podemos asaltar. 55.000 hombres. Pues parece que esta batalla es un poco todo o nada. Perdemos. Bien, más tropas. Perfecto. ¿Puedo juntar esto? Ahí está. Es que no sé muy bien... Oferta de paz del Reino Unido. Solo negocian con nosotros. Le cedemos Navarra, el País Vasco. Venga, no. Vamos a juntar aquí las tropas y procedemos al ataque. Uy, va. Que se nos cuelan estos. ¿Les pillamos? Sí. A ver si ganamos, tío. O sea, antes ha sido un poco random que no hayamos ganado. Victoria. El conde Cartajal ordenó una caballería. Una carga de caballería en el flanco central. Otra carga de caballería. Vamos, que se lo ha marcado el conde este. Me mola. Mola, mola, mola. ¿Puedo dividir al ejército? En plan, en dos. Crear nueva unidad. Está lo de equilibrar. No. O no lo veo. Ahí, ¿no? Ejército de España. Vale. Quiero seleccionar ahora estos tipos así, ¿no? Vale. ¿Tú te vienes aquí? ¿Esto hay que asaltarlo así o qué? Ah, vale. Asaltamos a la guarnición, entonces. Vale. Ah, este es más duro, claro. Perdemos. Va, hay que estar con la moral alta, entonces. Entonces, parece que hay que asaltar las guarniciones. O sea, aquí vamos a proceder a asaltar. Parece que no tienen nada. Efectivamente, aquí tienen una guarnición importante. Vale, pero esto cuesta mucho a los hombres, entonces. Vale. Y la paz aquí, ¿cómo funcionaría? Sueve for peace. Anexionar. Vale, es que tenemos muy poco warscore. Ok, ok, ok. Vale, vale. Poco a poco. Batalla de Kiel. Y el tema es que no sé si esto va a acabar por sí mismo, ¿sabéis? Porque tenemos bastante... O sea, perdemos hombres. Y no veo forma cómoda de crear más tropas, ¿sabéis? En plan, manualmente, podemos ir haciendo así, ¿no? Nos pillaron unas cuantas. Pero, no sé. No sé, si estamos bien de dinero. Tenemos 179, 172 de ingresos y 60 de gasto. Así que yo creo que podemos tener más tropas. Estos son regimientos. Y es un K cada uno. Claro, lo suyo es que haya también guarniciones. ¿Nada una forma más cómoda de crear? ¿Tropas? Pues, a ver, Dios. Porque tiene pinta que vamos a necesitar bastantes más. Solo para conquistar esto. Pero es que aquí... Frederica. Hay que ir derrotando guarniciones, simplemente, parece. Bueno, pues, perfecto. Mientras no nos planteen cara. Entiendo que en donde hay fuertes es donde se concentran más tropas y donde se puede liar y tal. Bueno, después iremos a por Suecia, ¿eh? O sea, que no le quepa duda a nadie. ¿Cuánto barras que tenemos ahora? 17%. No es tan grande Dinamarca, ¿no? Bueno, tendrá aquí la isla esta, claro. Islandia. Nada más y nada menos. Intentamos asaltar. Ostras, 30 Ks. ¿Puedo cancelar? No. Derrota. Retirarse. Y se quedan aquí levantados. Qué cerdado. Y en de esas que harán tantas tropas, tío, en una guarnición. Se quedarán ahí estacionadas, sin más. Igual es eso, ¿eh? Vamos a por ellos. Pero bueno, claramente vemos que necesitamos... Más tropas. ¿Qué ha pasado? Ah, que me han bloqueado. Claro, claro. Importante la flota. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Si tuviera paz con el Reino Unido... Sería otro rollo. Y con invierno frío... Podríamos tomar Gibraltar. Pero de momento no, claro. Nada, es que aquí me están bloqueando con 11 barcos. Y aquí con 17. Uf. Complicado. ¿Ganaremos? Igual no ganamos, ¿eh? No. No. Victoria. Es rebeldes. Ya, aquí deberíamos poder ganar esto ya. Entonces. Victoria en Kiel. Perfecto. Vale, pues solo nos queda empezar a cruzar a la islita esta. Ah, hay putos barcos. Vale, podemos intentar liársela con dos agarditos a la vez. A ver si cuela. Claro, si no está en guerra con un daño, sería otro rollo. Ahí, perfecto. Tío. ¿Derrota? ¿En serio, tío? Son 3.000 hombres, por Dios. What the fuck. Vamos a sacar un ejército de aquí. Que recupere el moral. Yo que sé. No sé, no sé. A ver, 15%. No, ahora cosas como la de tener el warscore. Nada, es que hemos perdido alguna batalla importante. Pero, joder. 15%, tío. ¿Podemos pedirle ayuda a Francia? Que yo vea, ¿no? Entiendo que no están en guerra, pero estamos en coalición, ¿no? Deberían... Deberían venir. Tío, son 3.000 hombres de mierda y me han reventado bastante. Un nuevo catecismo en el país de Francia. El catecismo imperial. El pavo ha aprobado el documento. Está de acuerdo con el concordato del año 2. Y esto es un ganteo, ¿eh? Derrota. Nada, pues vamos a esperar a que suba la moral. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, y parece que se nos vayan recuperando las tropas. Así que... Las gallinas tendrán por las que salen. Eh, godone. Ah, vale. Ha terminado el asedio simplemente por sí solo. Perfecto. Ay, putos barcos. Y si consigamos pasar algún barco, ¿qué es esto? Unidades sin suministros. No sé, Ceuta. Eh, vamos a sacarlos, ¿no? Pobres hombres. Aquí están los barcos daneses. Tío, qué rayada, ¿eh? Vale, se me ocurrió una cosa que podemos hacer. No puedes pasar por aquí. Ah, amigo. Vale, ¿y por aquí arriba? No. Bueno, paz con Francia. ¿Y nosotros somos una república por algún motivo? Ok. ¿Estamos en guerra contra la república de España? What the fuck. ¿Qué está donde? Eh, vale. Pues... Si existe la república de España, yo no la veo. El presidente Pedro. No me jodas, tío. El presidente Pedro, tú. Eh, ahora que no estamos en guerra con... Con... UCAP, debería poder utilizar mis barcos. Bueno, pues como ganemos la superioridad en el mar, ya está. La vuelta en Kiel. Ah, bueno. Mientras sea eso. ¡Oh, he pasado! Vale. Eh, pues nada, esas tropas que se queden ahí muy tranquilamente. Vale. Venga, eso es. Hemos reventado los barcos daneses. Venga, pues vamos para aquí arriba. Que necesitamos barquitos. Lo que ellos van a tener más flota que nosotros, entiendo. A ver, así de Corsors se ha terminado. Pues venga, si solo había que esperar al final. Hemos perdido un barco. Oh, habrá durabilidad. Entiendo, claro. Vamos a esperar a que se reparen. Y vaya, muy tranquilamente solo quedan dos provincias. Así que deberíamos poder... Eh, República Bavaria. Cambian un montón de gobiernos a repúblicas. Es algo como que históricamente puede suceder también, pero bueno. Con cuidado. Tío, tiene que haber alguna forma más cómoda de... Uy, va. Tiene que haber alguna forma más cómoda de reclutar. Me tengo que enterar de esto. El Reino de Grecia declara la independencia. ¡Oh, Dios! Ahí está, el Reino de Grecia. Bueno, pues... Mucha suerte, amigo. ¿Cómo vamos de Warscore? 27%, tío. Qué demonios. Uf, tienen muchas tropas, eh. Vamos a esperar simplemente a que termine la serie. Eh, me han levantado... Me han levantado... Me han levantado una serie a mí. Me dan paz. A ver... Concede la derrota y ganamos prestigio. Hombre, yo quiero la anexión completa. ¿No? 30%. Ah, podemos pedirle así, ¿no? No aceptan. Pero... Que él tiene Islandia también. Es suyo Islandia. Sí. Hay que ir a por ello. Uf, pues no sé si tengo yo barcos para llegar hasta ahí. Mmm... Bien roto. Ah, que me han cazado los barcos. O sea, tendría que tener más barcos. Ok. 33%. Vamos a intentar asaltar Islandia. Ahora sí podemos. Alguna forma de... Meternos en los barcos. No caben, entiendo. Vale. Vamos a crear un nuevo ejército. O... O... ¿Será que no son barcos de transporte? Mmm... Transporte, ¿no? Ahora se hacen medianamente rápido. Lo que no sé muy bien... Aquellas provincias que tienen para hacer barcos, ¿sabéis? Pues es un poco rondo. Mmm... Vamos a hacer unos cuantos. Y ya vamos a... Bueno, claro. El problema va a ser esto. Vamos a traer aquí a la flota. Para que les den pal pelo. Bueno, vamos primero a Gijón, por ejemplo. Y a ver si nos los podemos fulminar. Estamos en guerra con las repúblicas españolas. Que me parece tan random. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. A ver cuántas tropas tienen y eso. La que está liando Rusia, ¿eh? Madre de Dios. Y el Imperio de Togano está petando por dentro en plan... Basto. 34%. No sé. Va un poco random. Claro, es que hemos declarado guerra por declarar guerra, ¿no? No había como un objetivo. De dinero estamos bien. Y con estos podremos negociar la paz o algo. Gibraltar. ¡Ah! Gibraltar. ¿Cómo capturamos Gibraltar, tío? Gibraltar es de la República Española, tío. Vivir para... Para ver. Vale, tenemos aquí para mandar unos 10.000 hombres, ¿no? Uf, igual caben más, ¿eh? Vale. Vamos a traerlos a Islandia. A ver si llegan. Ah, ¿pueden cargar con 50 hombres? Ostras. Todo esto cambia un poco. Pueden asaltar, yo creo. Perfecto. La República de Estonia declara la independencia. Madre mía la que se está liando. Vale, y con esto tendría que estar toda Islandia ocupada. 38%. Dinamarca, ¿qué digo? Ah, que Dinamarca también tienes... Noruega. ¿What? Vale. Esto explica muchas cosas, entiendo. Nos habíamos metido con alguien bastante más gordo de lo que tal. Eh, pues nada. Vamos para aquí. 10 rebeldes. Coño. Vale, esto explica muchas cosas, claro. Habrá que tomar más provincias, entonces. Lo que pasa es que está todo ocupado por rebeldes. Bueno. Bueno. Están en guerra con Suecia. Entiendo. Jolín. Qué movidote. La República Griega declara la independencia. El Reino de Grecia y ahora la República Griega. Maravilloso. Ahí está. Y esto es ahora donde nos podemos ver. Es que no veo bien el mapa del todo. Por aquí. Trondheim. 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 Vaya frío tienen que estar pasando los españoles, tío. Estarán las abuelas preocupadas. Y yo solo quería llevarme un cachito de Dinamarca. Claro. Entonces sí que tendrán más de 50 provincias, entiendo. Me decía que los países con más de 50 provincias no se podían anexionar. Supongo que en una sola guerra, ¿no? Así que esto tiene más sentido. Ahí, Dinamarca. Ahí, Dinamarca. Pues nada. Ahora ya lo vamos a tener todo asaltado. A ver en qué queda la cosa. Nueva idea. Vamos a pillar la segunda. Más iniciativa de la infantería. Bienvenida sea. Pues ahí está. Yo creo que hemos asaltado todo lo que podíamos asaltar. Un 56%. Claro, y tendrán más de 50 provincias, entonces. Pues a ver. Es que es súper caro encima. No, este ya no lo aceptan. No aceptan, no aceptan, no aceptan. Esto sí lo aceptan. Pues venga, nos quedamos con esto. Yo qué sé. Ahí está. Españita ha llegado al norte. Bueno, pues nada. Vamos a dejar por aquí el primer capítulo, chicos. A ver qué os parece un poco largo. Pero bueno, así por probarlo. Sin más. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.